Os queremos proponer un ejercicio muy interesante para los emprendedores que permite trabajar la comunicación que se denomina Elevator Pitch. Consiste en que durante un minuto tenéis que contar a una persona que os resulte interesante para vuestro proyecto, imaginaros un posible inversor o socio, estáis con él, habéis coincido con él en el ascensor y tenéis lo que dura el viaje en el ascensor más o menos un minuto para captar su atención y explicarle en qué consiste vuestra idea de negocio. No se trata de dar todos los detalles sobre vuestro proyecto porque para eso ya conseguiríais una entrevista en la cual podéis profundizar, sino captar la atención de esta persona sobre qué es lo que queréis hacer y por qué necesitáis pues su apoyo. Puedes encontrar multitud de ejemplos en internet pero creo que lo más interesante es que hagáis algo original que permita captar la atención. Una vez que lo hagáis lo podéis grabar con una webcam o con cualquier cámara que tengáis en casa y se puede subir al foro y que otros usuarios lo vean y os den vuestra opinión.